Otra Guajira hermosísima, hermosísima, de verdad, es una Guajira que desde niño oíamos y que hacía muchos años que no cantábamos y que hoy, en primicia, que luego se enterarán por qué, la vamos a volver a cantar aquí. Alborada Guajira, Judith Rodés. La brisa de la mañana mueve las verdes panteras, el sol baña sus traveras, ella te borde verá. Por humor al manso arroyuelo, y va cantando un jilguero, el verdor de nuestros campos, el azul de nuestros cielos. Olé, 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 el verdor de nuestros campos, olé, 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 y el azul de nuestros cielos. En el criollo godillo la vida también despierta, cuando el gallo siempre alerta, lanza al aire su cantil. En la cocina de Juanón y de troncos de palmera, y el rey de la cafetera, el rico y sabroso grano. Olé, 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 el rico y sabroso grano. Olé, 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 y en el guío y oído. Olé, 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 olé Música 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 En el frío yobodillo la vida también despierta, cuando el gallo siempre aleja, lanza al aire su cambio. Música 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 Música